El grupo La Hoya Destapada, mujer descarada del municipio Cundinamarqués de Mesitas del Colegio resultó ganador en el Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales Colombianas 2016, una iniciativa del Ministerio de Cultura que busca rescatar los sabores culinarios del país. Para mí es muy importante esta oportunidad de poder contarle a muchas personas la tradición que tenemos y la cultura que tenemos en Mesitas del Colegio, ya que dentro de un gran equipo que tenemos allí, llevamos más de siete años tratando de generar una identidad en este municipio que a medida que ha pasado el tiempo y estar tan cerca de la ciudad o la capital de Bogotá se ha ido perdiendo. Entonces para mí esta es una oportunidad inmensa para que todos los colegiunos y claramente todos los colombianos se sientan muy orgullosos de toda la tradición que tienen en sus casas y en sus pueblos. El plato ganador de este premio fue el piquete campesino de tierra templada, el cual es una digna representación de la sazón de Cundinamarca. El plato es un piquete campesino de tierra templada, es un plato tradicional de Mesitas del Colegio que se hace a base de productos que se cultivan alrededor de la región y es una especie de guiso que tiene hogao de cuajada que es el tradicional. A través de esta preparación se buscó resaltar la identidad de este municipio y la cultura gastronómica de esta región del país. Este premio se realizó gracias al apoyo del Programa Nacional de Estímulos y a la Dirección del Patrimonio del Ministerio de Cultura buscando recuperar todas las tradiciones de preparación culinaria que existen en Colombia.